Hola Youtubers, soy DieSkody con un nuevo vídeo para el canal y en este caso quiero hablaros de la posibilidad, quiero enfatizar eso, de que rehagan el Sonic Adventure, no sé si este año o en un futuro, porque es algo que se ha estado comentando por las redes sociales entre el fandom de Sonic y yo pues quería dejar por aquí un poco mi opinión. ¿Y por qué se piensa que esto puede llegar a suceder? Vale, antes de nada, antes de que todo esto se empezara a rumorear y tal, yo el año pasado ya empecé a notar mucho el estilo de Yuji Uekawa de arte por las redes de Sonic, que para quien no lo sepa es el estilo de las carátulas del Adventure, cosa que ya me pareció extraño y me gustó bastante, en plan, oye, ¿esto lo van a volver a meter en los juegos de Sonic? ¿O puede que hagan un remake? ¿Te imaginas si que molaría eso? Y entonces el 15 de octubre el Twitter de Sonic nos soltó un bingo de Sonic para fans, básicamente lo típico, ¿no? Pero es que ahí escondiditos, había unos números que era 1.11, 2.22 y 3.33 y la gente dijo, wow, han vuelto las pistas de Sonic, que guay, pero ¿qué coño significa esto? O sea, no le veo el sentido. Hasta que alguien dijo, hostias, esto pararía en el 9.99, septiembre del 99, 9 de septiembre del 99, fecha de salida americana del Sonic Adventure, en otras palabras. Pero ahí se quedó la cosa y no se volvió a comentar. Hasta hace poquito que ha salido una entrevista a Hoshino y a Izuka sobre la creación del Sonic Adventure, la cual, por cierto, mola bastante. En la que Izuka comentó algo muy importante. Y es que le encantaría rehacer el juego con el hardware actual. O sea... Esto es lo que yo estaba comentando a final de 2017, tío. En plan, ¿cómo molaría un juego estilo Adventure con el hardware actual? ¿Qué cojones? Y hasta ahí se quedan en las pistas por el momento. Pero si a Izuka le gustaría rehacerlo, eso es que no lo están haciendo. O igual es solo una de sus formas de liarnos. Pero bueno, es que del Sonic Team y toda esta gente y Aaron Webber no nos podemos fiar nunca, ¿sabes? Aunque igual también es una de sus formas de decir, eh, gente, ¿os molaría esto o no os molaría? Es decir, ¿nos daríais pasta por jugar a esto otra vez? Pero claro, si está el artwork de Yuji Uekawa, está en los números del bingo... No sé. Yo, por ahora, no me rendiría pensando que es una posibilidad que lo estén preparando para este año. Y es decir, es un remake, ¿no? Tendrían por qué avisar con mucho tiempo, como con otros juegos hacen. Como, por ejemplo, con Forces, que le dieron como año y medio antes de, en plan, de anuncio a salida. Es un remake, con lo cual pueden anunciarlo el mismo año y soltarlo ese año. A menos que pase lo de siempre, que lo atrasan. Pero bueno, ya estamos acostumbrados ahora, ¿no? De hecho, es que preferiría que lo atrasaran. Porque con cómo van saliendo las cosas últimamente, ya vemos que las cosas salen mejor al ser atrasadas que al no serlo. Sonic Boom, el cristal roto, fue hecho con prisas. Pero luego, Fire and Ice lo atrasaron y está de puta madre. Mania lo atrasaron y está de puta madre. Team Sonic Racing lo han atrasado y se da por algo. La cosa es que, claro, la física Adventure es la física Adventure. Con lo cual, si le metieran algo en plan parecido a la física de Forces o a la de Generations, pero sin turbo y con el Spin Dash. En el Spin Dash de los Wolves, por ejemplo, ya para mí no sería lo mismo. Porque es que en el Adventure es todo tan libre, tan grande, tan... Puedes hacer liadas maravillosas por ahí saltando y volando. Y es que si me quitaran ese punto del gameplay, de verdad que me partiría en el alma. Y por cierto, sería un poco extraño otro remake del Adventure. Porque tengamos en cuenta que Sonic Adventure DX ya es el remake del Sonic Adventure que hicieron. Aunque eso sí, se hizo cuatro años después del juego original. Para que llegara una nueva consola, la Gamecube, que es donde realmente el juego vendió de puta madre. Pero es que imagínate en Steam que ya está el Sonic Adventure DX. Que te metieran luego el nuevo Sonic Adventure. Sería extraño en la misma plataforma, dos veces en el mismo juego. Es decir, son diferentes versiones, pero... No sé si les gustaría meterlo en Steam ya viendo ahí un Sonic Adventure. Pero bueno, eso ya sería decisión de SEGA. En conclusión, me gusta la idea, aunque no sé si la llevarían bien a cabo y eso es lo que me da miedo. Pero tengamos muy en cuenta todavía que esto no es más que un rumor que se está soltando por ahí. Y que todavía no hay nada claro, ¿vale? Porque eso es algo que luego la gente va a matar. Y es como, tío, relax. Yo no he dicho que esto vaya a ocurrir. Así que nada, dejadme por los comentarios vuestra opinión de todo este tema. Ya que me parece algo que está guay debatir siempre que no nos matemos unos a otros. Y por cierto, si sabéis más de este tema y veis alguna pista por ahí, dejádmelo saber. Porque me parece muy interesante, muy guay todo esto. Pero bueno, youtubers, eso es todo por hoy. Gracias por ver mis vídeos. Suscribid, comentad, etcétera, etcétera.